... Eran las 6 y 40 minutos de la mañana de este lunes 13 de diciembre y así estaban las condiciones climáticas en el Cerro de la Muerte a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar y así estaban las condiciones climáticas en el Cerro de la Muerte Durante los últimos días se registran fuertes vientos, nubosidad, lluvias y algunos días hasta la formación de escarcha Para este lunes la temperatura mínima se registró en 2.9 grados El domingo 12 de diciembre llegó a los 4.7 grados y el sábado 11 de diciembre en 3.2 grados En los últimos días y particularmente en este fin de semana se ha estado percibiendo condiciones muy despejadas en los alrededores del Cerro de la Muerte y eso trae como consecuencia que las temperaturas durante la madrugada y primeras horas de la mañana pues sean bastante bajas y se acerquen incluso a valores entre 1 a 2 grados Hay que recordar que ya de por sí durante el mes de diciembre las temperaturas promedio de esa región rondan entre 3 a 4 grados Celsius Si a esto le sumamos que en las próximas horas va a haber un mayor aumento de humedad en la región podría ocasionar que estas temperaturas bajas ocasionen escarchas y se vean páramos o paisajes donde se perciba como que estuviese congelado el suelo pero no, en realidad es escarcha que es un tipo de hielo bastante finito pero que no llega a ser nieve todavía sino que rápidamente conforme aumenta la temperatura este hielo se deshasta La conducción por el Cerro de la Muerte es un aspecto al cual hay que prestarle atención en especial por la presencia de la lluvia y neblina a lo largo de toda la ruta Usar las luces cuando hay neblina en horas del día es una recomendación valiosa al igual que respeta los límites de velocidad y el señalamiento vial para evitar accidentes en esa transitada vía